Un torneo de long casting, segundo torneo de long casting de 150 gramos de zona centro. Bárbaro, ¿cuántos participantes tenemos hoy? Hay 46 participantes, donde tenemos damas, cadetes, bueno, primera, segunda, tercera, damas, cadetes y señor. ¿Señor son los niños? No, señor... Ah, señor un poquito más grande. Grande, exacto. Así que, en cadete, ¿dónde tiró el nene tuyo? También tiró el nene mío, sí, la primera vez. ¿Cuántos años tiene? Seis años. ¿Seis años metió más de 50 metros? Sí, 51 metros, creo, más o menos. Tiene futuro, ese te supera ampliamente en un rato. Pronto, muy pronto, te diría. Bueno, un día ventoso, que para esto es bastante propicio, ¿no? No, el clima está espectacular, hay un viento lindo aproximadamente de 20 a 25 kilómetros, que es muy buen viento para que se haga el metro. En más, ya en la primera tanda se hicieron 259 metros, que es una marca, creo, más que importante para... ¿En mano de quién? De Mario Montanía, que es un tirador de... Una bestia. Sí, una zona centro de Buenos Aires. Sí, 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 siempre está entre los primeros 10. Siempre está entre los primeros 10. Bueno, la verdad, como siempre, tratamos de acompañarlo. Un millón de gracias, Javier, por la nota. No te molestamos más, que estás tirando. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, que siempre están cubriendo todos los eventos del Club El Biguá Marchiquitense. Y como en todas las oportunidades anteriores, no podían faltar. Así que están acá y bueno... ¿El tercero o el cuarto que cubrimos? De long casting, el tercero. El tercero.